I do it to myself, I don't know why I still love you ¿Cómo les va? Mesa de mate para este fresco día viernes y para compartir novedades en el deporte provincial, nacional e internacional más allá de lo mucho que tiene realmente el deporte de la ciudad ligado este fin de semana en el nivel nacional precisamente y vamos a comenzar con esta derrota de Francisco Cerúndolo hoy por hoy el mejor tenista del país cuartos de final ante Kachanov así despidiéndose en el Master 1000 de Miami pero un tremendo certamen en Estados Unidos para el jugador porteño una vez más y de una mala podríamos decir a una buena ya viniendo a Córdoba capital pero ligado a lo nacional Liga Nacional de Básquetbol, buen triunfo anoche de Atenas 74-70 ante Unión de Santa Fe para estar allí prendido en la posibilidad de salvarse del descenso y eso ya es mucho con el mal año que ha tenido el griego en el deporte de los cestos nacional ya que estamos en Córdoba capital me quedo, pero me quedo ¿dónde? en Alta Córdoba porque se viene para este domingo hora 16.30 en el Monumental de Instituto el Choque de la Gloria con Talleres Belgrano juega el lunes por la noche de local también en Córdoba capital ante Sarmiento y vamos a tener ya una fecha que ha comenzado la novena ayer con River Play esta noche antiunión entre otros de los partidos destacados y el resto de grandes para el día de mañana, para este día sábado en lo que hace al fútbol del ascenso para los cordobeses claro que está ligado a nuestra ciudad vamos a observar allí la imagen de Camilo Alessandria que de no estar entre los 18 convocados en las tres primeras fechas del Federal A tercera categoría del fútbol argentino en Esportivo Belgrano de San Francisco pasó directamente con línea de 3 Giacone a convocarlo como titular para este sábado hora 16 en Chivilcoy durísimo partido ante Independiente en la provincia de Buenos Aires será titular el ex jugador de Huracán y lo vamos a poder observar vía streaming googlelo en Youtube independiente de Chivilcoy versus Esportivo Belgrano lo puede ver desde el mismo celular no hay ningún tipo de inconveniente y bueno una de las buenas novedades hablando de juveniles hablando en este caso también de varillenses ya vamos a observar la imagen y José lo comentaba hace minutos nada más por el sudamericano sub-17 es este logro primero hay que hablar de la pérdida de Indonesia que venía con varios años de organización del mundial sub-20 lo pierde por un capricho para que no se presente para que no lo reciba Israel Estados Unidos con la gran espalda del próximo organizador de mayores le dijo a la FIFA esto no la FIFA lo barrió Indonesia ni lerdo ni perezoso el chiquitapia allí la imagen de Infantino el presidente de la FIFA con el chiquitapia casi un hecho si bien falta rubricarlo de que se va a disputar el mundial sub-20 el que no clasificó a Argentina en esa categoría en nuestro país qué noticia qué noticia por favor y lo dicho la imagen de Gustavito Albarracín el gran jugador albiazul de Talleres allí con la selección sub-17 esta noche por te dice Sportplay lo juega ante Venezuela Argentina ojalá sea titular el varillense el domingo ante Bolivia y sigue el periplo para tratar de clasificar en los cuatro cupos para el próximo mundial de la categoría y la última imagen la de Albert Park el circuito callejero precioso les puedo asegurar tuve la oportunidad de estar allí hermoso realmente circuito callejero para un Red Bull en esta tercera fecha que se come todo incluso Leclerc el monarésco el hombre de Ferrari dijo no tengan ninguna expectativa los tifosis de Ferrari porque Red Bull que están peleando entre ellos Verstappen con Checo Pérez bueno seguramente va a ganar también esta carrera que la vamos a poder observar el próximo día domingo entre las dos y las tres de la mañana por la diferencia horaria con el país oceánico lo más importante dentro de tanto en este caso en materia provincial nacional e internacional siguiendo y disfrutando con este mate en el fresco día viernes excelente fin de semana para todos